Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro vídeo más y por cierto nos están empezando a matar Es que tengo, es que tengo el... Tengo el gadaje en el barrio más chungo, tú cada vez que salgo me hinchan a ti, no sé No, no, ya estoy viendo, ya estoy viendo, ya Y bueno, como veis estoy aquí con Farga que me ha dejado otro vehículo que es la Karin Rebel pero Versión 2016, fin de año, de la nueva colección de invierno De Rockstar Mira como muevo la colita, Strato, mira como muevo la colita ¿Cómo te gusta mover la colita, tío, eh? Mira la colita de Farga, ¿cómo se puede ver? Mira Es que a toda la gracia ha sido la mierda esa Bueno, ya sabéis que esta Karin Rebel se puede, eh, subergir, bueno, subergir no Puede meter en el agua, ¿vale? No es un submarino Es más o menos igual que la moto que os he enseñado antes La diferencia que aquí, esto es un poquito más low cost, vamos a llamarlo La otra es una moto super futurista que gira las ruedas Típica moto de un James Bond cualquiera Y esta que es más de... de barrio chungo, como el garaje de Farga Sí, sí, esta es de barrio chungo total De hecho, fijaros que eso es ingeniería alemana porque tiene ahí unos flotadores en forma de barriles Claro, de cerveza alemana, exactamente Sí, 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 madre mía Bueno, escucha, estos bidones los quiero ahí enganchados a la furgueta muy fuera en oro, eh No, no, es que estos bidones son los que nos van a salvar la vida ahora mismo en cuanto lleguemos a la playa Y si no, pues te ahogas bebiendo cerveza y ya está, y ahogas las penas Claro, si lo piensas de esa forma tiene doble ventaja siempre Claro, siempre te queda la opción del suicidio o por alcoholismo Bueno, me he chocado con un bidón y se me ha dado la vuelta Madre mía Los bidones se estorban un poco, entonces hay que decirlo en la conducción Pero ahora fijaros A ver, vamos a verlo ¡Preparado! ¡Eh! ¡Es una gancha! ¡Qué guapo, tío! Y va rápido el tío ¡Mira qué salto! ¡Pude, chaval! Flipas, eh No, no, y va rápido encima, eh No, 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 va rápido, va rápido Sí, sí, tiene un motor aquí que flipas No, no, ya veo, tiene ingeniería alemana también, imagino, ¿no? Totalmente alemán todo es Es totalmente alemán De cerveza está hecho O sea, y luego de gasolina hay que echarle cerveza, ¿no? Cerveza, sí, sí, de la buena Ajá Y vamos, te va a 180 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! Oye, pero está guapa la Garin Rebelesta A ver, es lo mismo que salió el día de los atracos de banco Salió también la Garin Rebelesta Pero aquí, pues, después de un largo y exhaustivo trabajo De meses Casi incluso, diría, años De largo trabajo de ingeniería Pues los alemanes al final han dicho ¿Y si ponemos dos maderas de mierda y enganchamos un bidón de cerveza? Y ya está Y el otro le dijo contratado Y ya está Póngale un sueldo fijo a este hombre Sueldo fijo y contratado para toda la vida Y una putilla es el puto amo Hostia, chaval ¿Te has fijado? ¿Te has fijado que para tirarte de la policía, tío? Es la hostia Eh, ¿por qué? Ah, bueno, sí Porque, claro La policía te está viendo Tú coges Y vamos a dar la vuelta a esta piedra, por ejemplo, con el agua Pues te vas tan tranquilamente Y ya está Pero Pero Hasta que se les dé por llamar a la policía A la policía De esta del mar Portuaria Portuaria esa Y ahí sí que ya la hemos liado Ahí ya Podríamos de hecho probarlo Pero si te fijas No viene la policía No, lo que viene es un puto helicóptero Con el helicóptero podemos Por favor, mira mía Este piloto Son blindadas Están hechas con cerveza Y escucha, ese helicóptero no era alemán Mira lo poco que ha dobrao Ya ves Además las palas llevan cerveza dentro Por eso Emborrachan de un tiro ¿Quieres pillarte un coma etílico? Acércate a la orilla Te voy a dar un coma etílico Si no mueres por la bala Mueres por la cerveza Que lleva adentro Es un puto pargar de mierda Espérate, gría Si es que La policía no nos sigue Porque seamos mala gente Sino porque quieren pimplar Los cabrones Si es que Llevamos el botellón de ellos Hombre Borrachos Un carro es un parque Como somos mayores de edad Hemos comprado el botellón Estamos aquí Puto pargar de mierda A ver Voy a cargarme este puto helicóptero Mira, mira Hostia Se ha caído el helicóptero Lo que es raro Es que no vengan Lanchas No, no, no Es que viene el helicóptero No tiene mucho sentido Tenemos cuatro estrellas Debería estar lleno de lanchas Por un momento Me ha sumergido bajo el agua Que lo sepas Si, si, si Me he metido dentro Debajo el agua Voy a probar De todas formas Si se pueden guardar Las ruedas Pero creo que no No, no Yo creo que no Tía, me está costando Darle al puto helicóptero Ahora Buena Después de 20 Espérate que viene otro Oye, ¿y este? Coño ¡Ah! ¿Y ese no? Hasta luego Que se ha suicidado Sí, sí Ha dicho Cerveza Y se ha tirado en plancha Se lo ha trabado la marea Joder Me ha recordado Me ha recordado Por un momento Al Al capítulo este De los imitos de Tomaco Aquí la policía Ha buscado Cerveza Madre mía No, no Pero que ha sido Ha sido visto y no visto Se ha colado para abajo No, no, no Pero total Yo digo Hostia, que pegadito está ¿No? Joder Bueno, eso La verdad La verdad es que hay que decir Que con este DLC Mola Molan los vehículos Que han sacado Y Quizá Quizá No valgan lo que cuestan Porque cuestan la pasta No, eso es verdad Pero Pero mola Mola Está bien Y ahora Fargan Como yo soy buena gente También Te voy a ofrecer Un chupito de cerveza Gratuito Ahora cuando te acerques A la A la orillita Si, si Dame un chupito de cerveza Espérate primero Que me quite a estos cabrones Además Tengo el número De Wendy Surka Que le gusta mucho La de cerveza Hombre, es verdad Es verdad La de dame más cerveza Pues seguro Que estaría encantado Con nosotros Buah, este sería el coche De ella Dame un chupito Stratus Que necesito beber Vale, espérate Un segundo ¿Dónde estás? Te ponte Ahí está Toma, chupito Va a Fargan Hostia Me han dado un chupito Pues Te has emborrachado Stratus Me ven acá arriba Tanta cerveza Toma, es milico Tranquilo Te llevo al hospital Ahora mismo Bueno, no Te has caído Estoy aquí Estoy aquí ¿Dónde estás? Estratus Aquí, detrás de ti No te vayas Quiero mi cerveza Corre, monta Hostia, voy, voy, voy A ver, tu chupito Que no te quiero dejar Sin tu chupito Mañanero De mi chupito Que me lo van a dar ellos Ya me lo han dado ellos No, ya te lo han dado Ya te lo han dado Espérate, espérate Que me voy a subir Aquí en la metralleta Vale, pero ahora no tenemos policía, ¿no? Hostia, tu coche ha desaparecido ¿Cómo que ha desaparecido? Ha desaparecido ¿Te lo has quitado la poli? ¿Cómo me van a quitar la poli en el coche? Me estabas subiendo y he desaparecido Pero bueno Eso suena lo útil Es que has bebido demasiada cerveza, Stratus Que no, coño Que no O sea, ¿quién te ha dicho a ti Que yo he bebido cerveza, Fargan? A ver, por Dios Has bebido demasiada cerveza, Stratus Que no O sea, yo no estoy bebiendo cerveza, Fargan No estoy bebiendo cerveza Son imaginaciones tuyas O sea, esta es un Mira, tú me ves cerveza Yo quiero también cerveza Tú quieres cerveza también Yo tengo cerveza Pues me voy a tomar una Coca-Cola Mira, para que no me digas Que soy un borracho Ala, ahí está ¿Tú no tengo mi cerveza, tío? Coca-Cola y cerveza En el inventario, hombre Si es que has comprado Creo que no he comprado cerveza No, has comprado Pues mira que rica No, porque como me he comprado el coche Que costaba 4 millones Digo, ya no necesito cerveza para nunca Pero, pero por lo visto, sí Oye, has visto que bonito reguero de botella estoy haciendo Busca algo Igual me he dejado un culín en alguna Si, si, te has dejado unas cuantas ahí, eh Joder, y que ordenadas, eh Yo es que, yo es que mancho, pero ordenadamente Si, si, no, mira, mira Está todo muy bien ahí ordenadito Está todo bien ordenadito ¿Sabes para qué sirve eso? ¿Para qué? Metralla Mira Si, eh, mira Hemos pensado lo mismo, eh Hemos pensado lo mismo Pero bueno, vamos a dejar por aquí el vídeo Esperad que os haya gustado Ya sabéis que si, ya sé lo que ha pasado con el coche ¿Qué? Mira, ven Espera, a ver Mira quién se ha bebió la cerveza A ver, vamos a ver quién es Policía de investigación Mira dónde está el que se ha bebió toda la cerveza ¿Quién? ¿Este? Ese se la bebió Hijo de puta, mírale Mírale, así tiene la barrilla cervecera, tú Tiene barrilla cervecera Pero total, eh, total Y la mujer se tropieza, tú Le ha hecho penalti el cadáver Hola, hola, hola Qué mala gente Pobre mujer Se me ha escapado Ha sido sin querer Mira, está pidiendo para cerveza ahora mismo Sí, sí, la está pidiendo O está borracha, una de dos Está en coma ahora mismo En coma etílico Creo que tú también, a ver Sí, tú también querías un coma etílico Sí, sí, ese chupito Ese chupito está muy rico, oye Te lo debía Se va a coger al cerebro Pero bueno, vamos a dejar por aquí el vídeo Esperando que os haya gustado Ya sabéis que si es así No lo deis, no lo deis Bota el like favoritos Y nuevamente tenéis el canal del señor Fargarido El like script show Para que os paséis y esas cosas Porque, oye Hay que agradecerle que nos ha dejado el coche Y me ha ahorrado unos cuantos dólares Que eso sí Unos dólares Unos dólares te has ahorrado Hombre, es que si no, no tengo que ir No tengo para ir a tirarle a las biches los dólares Claro, claro Es que ahora tenemos que ir a las biches Ah, hombre Ahora hay que ir, hay que ir Pero con el coche espátula vamos a ir Con el coche espátula, sí, sí, sí